Por su parte Chevrolet incluía en sus filas de pilotos oficiales a María de Villota, aunque desgraciadamente le dejaban un coche de la temporada pasada, que no hacía más que fallar por todas partes, con una estabilidad fuera de control y muchas más cosas que no permitían a la joven y animosa piloto alcanzar un buen lugar en la parrilla de salida. Hombre, pues aquí en el Mundial, por un lado me encuentro contenta de estar en una prueba como esta, respaldada por la FIA y nada más campeonato del mundo, realmente pienso que aquí están los 24 mejores pilotos que hay en turismos ahora mismo en estos momentos, entonces estoy contenta, porque para mí significa algo grande. Pero por otro lado se ha acumulado todo un poco, no he entrenado apenas y me siento por un lado con mucha confianza en mí, pero por otro lado espero poder darlo todo y poder llegar a las expectativas de la gente que ha apostado en mí, como es en este caso Chevrolet, Maffre y Yola, entonces espero poder devolverles de la misma forma esta oportunidad. Y de las diferencias con la Ferrari Challenge, pues muchas, la atracción trasera, la atracción delantera, es como un mundo totalmente diferente y claro, también en la Ferrari estoy luchando por estar en la cabeza, me he robado alguna pol, estoy siempre entre los primeros, entonces toda lo que es mi estrategia de carrera tiene que ser diferente, aquí tengo que intentar ser regular, no hacer ningún error y estar un poco a la caza de gangas y del grupo, allí realmente estoy luchando por subirme al cajón y realmente encuentro que estoy ya en el límite, aquí creo que todavía tengo mucho que dar.